Mi nombre es Abraham Medina Coronel. Vamos a hacer un platito en madera. Es una madera que es cedro y vale muy bien para hacer un platito para comer, para servirse lo que usted quiera. Vamos, yo tengo un torno que es industrial, por eso vamos a ponerle este plato para poder tornearle. Entonces miramos cuánto tiene que tener para que vaya, exacto. Así vamos para que vaya al torno. El primer paso que vamos a hacer es que hay que tornear porque mi torno es industrial. ¿Existe otro tipo de tornos? Sí, hay profesionales. Tornos profesionales. Tres minutos, ahí ya le podemos poner acá el torno. Vamos. Aquí le ponemos al torno. ¿Eso cómo se denominaría? Este es para hacer el platito ya, para tornear. Aquí le vamos a tornear ahora. Cubias. Estas son las cubias que vamos a trabajar. Esto es un acero, pero es un acero bueno que no se desgastan. Ahora vamos a ponernos a tornear. Ahí. Pongámonos las debidas protecciones, porque lo que sale es medio caliente. Y ahora sí vamos a comenzar a hacer el plato. Vamos a comenzar a hacer el platito y luego de 20 minutos ya verán cómo está. Miren cómo está quedando ya este lado. Estamos ya formándolo al platito para ver el para comenzar a hacerle del otro lado. Así está quedando el platito. Luego ya lo hacemos del otro lado y ya queda. Cada vez avanzamos más en este proceso. Sí, ya estamos avanzados ya. Ahora lo vamos a acabar por dentro. Vamos a echarle por dentro para que ya dé la forma el platito. Luego lo pulimos y ya queda un plato excelente. en el vaciado de adentro ya para que se dé formita por dentro. ¿La mitad sería 50%? Sí, ya estamos en el 50%. Y queda bonito ya. Lijadito todo y ya queda excelente. Queda una belleza. y ya está compañero. Vamos a lijarle. Solo para que quede. excelente. Aquí estamos alisando. Para darle un toquecito para el lado de acá atrás al platito. Para darle forma aquí al platito. Un poquito más. Y luego así ya le vamos a la lija. Vamos, vamos a limitar el platito. También hay que utilizar las divididas para que el polvo no nos afecte. Vamos a ponerle la mascarilla. ¡Gracias! 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 Aquí cortando la lija para poder seguir mandándola ya Deja más finita De ahí sí ya culminamos Está pegando muy fuerte ahora porque esto ha sido lo antiguo, lo autóctono que era más antes. Ahora casi ya no aprecian, pero de nuevo está volviendo. Nosotros estamos volviendo con la maderita para que se deleiten con lo que ustedes quieran. Llegando ya el proceso final con el lijado. Lo vamos a lijar con esta lija que es más fina y que queda más bonito todavía. Estamos llegando ya el proceso final con el lijado. Lo vamos a lijar con esta lija que es más fina y que queda más bonito todavía. Con la lija nomás ya brilla. Ahora le vamos a mandar cerita de abeja para que brille un poco más. Y ya van a ver cómo queda. Cerita de abeja para que quede súper brilloso y ya van a ver. Es para que la cerita de abeja le dé más brillo y se compasione con el platito. Así sería cómo queda el platito, ¿no? Sí, ahí está ya la parte final. Queda una elegancia, suavecito. Y ahora sí vamos a sacarlo para que lo vean. Y ya salió. Y así quedó. Un platito de madera que es muy útil para sopa, para lo que usted pueda hacer. Así quedó nuestro platito bonito. Yo me llamo Abraham Medina. Mi número de contacto es 095 90 87 31 2. Pueden venirnos a visitar aquí en Rustimueble, que tenemos toda variedad de artesanía para ustedes. Muy buena calidad de madera, de buena calidad. Visítenos, no se arrepentirán.